No te sientas solo No te sientas solo Olvida tus problemas y va a ir No sientas miedo, nada te falta Vive hoy y no el mañana Love and Dance 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 Vive tu vida Abre tus alas al amor Ya no temas nunca Que todo ya pasó El tiempo nos perdona Vamos a vivir hoy Tú tienes la fuerza En tu corazón Love and Dance Olvida tus problemas y va a ir No sientas miedo, nada te falta Vive hoy y no el mañana Love and Dance 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 Love and Dance